Hola inversionista, hoy tenemos anuncios de dividendos, día 3 de diciembre de 2021. Ya estamos aquí en la página de dividendos.com.mx, aquí es donde está el calendario con todos los anuncios de las empresas mexicanas, acciones y fibras. Si bajamos aquí un poco entonces, vamos a ver los últimos anunciados y vamos por orden de fecha. Tenemos tres anuncios, Corporación Moctezuma, tenemos OMA y también tenemos Arca Continental. Vamos a ver el primero de ellos, que es Corporación Moctezuma. Tenemos aquí los datos, son 2 pesos por cada título de Corporación Moctezuma. Es el segundo pago ya en 2021. Gran parte del pago podemos ver que aplica impuestos y una pequeña parte que nada más que es exento de impuestos. Entonces la fecha de pago es el día 13 y la fecha ex derecho el 9 de diciembre. Es una fecha estimada. La mayoría de las acciones, como yo siempre comento, no confirman la fecha ex derecho. Pero suponemos que son dos días hables antes de la fecha de pago, como suele ser la mayoría de las veces. Considerando entonces los dos pagos, considerando el primer pago también realizado el 10 de mayo, tenemos entonces un dividend yield anualizado de 5.88%. Seguimos con el otro pago de OMA, Grupo Aeroportual del Centro Norte. Tenemos aquí los datos, 5.267 pesos por título. Tenemos el concepto de cuenta de utilidad neta fiscal 2014. Entonces aplica impuestos normalmente. Fecha de pago, 14 de diciembre. Fecha ex derecho estimada, el 10 de diciembre. Entonces todos los que compren antes de la fecha ex derecho, tienen el derecho de recibir el dividendo. Tenemos aquí a ese precio del ser del día 2, un dividendo anualizado de 4.05%. Aquí donde está descarga PDF siempre pueden ver el anuncio oficial que fue enviado a la bolsa mexicana de valores. Entonces vamos con el tercer anuncio. Es el anuncio de Arca Continental. Es el tercer pago de Arca en 2021. De esta vez será por un peso con 10 centavos por cada título Arca. Cuenta de utilidad neta fiscal también es el mismo concepto de los otros. Fecha de pago, 15 de diciembre. Fecha ex derecho estimada, el 13 de diciembre. Entonces considerando los tres pagos realizados y el precio de ser del día 2, tenemos entonces un dividend yield anualizado de 4.26%. Y estamos aquí en la planilla del historial de pago de las acciones mexicanas. Es una planilla disponible allá en Universidad de Dividendos. Y podemos ver que en los últimos dos años ha crecido bastante. Todos los años ha crecido. En los últimos años ha crecido el pago de Arca. Entonces es una señal bastante positiva. Y justo en los últimos dos años ha pagado tres veces en cada año. Incluso ese aumento ahora de 2021 equivale a un 12% de aumento en relación al pago de 2020. Y vamos a buscar entonces las otras empresas. Aquí vamos a buscar Corporación Moctezuma. Tenemos aquí entonces que el pago de Corporación Moctezuma ha ido a un 100% más en comparación al año pasado. El año pasado distribuyó nada más 2 pesos. Pero este año 2020, 2021, está distribuyendo 4 pesos. Y vemos también que incluso el Dividend Yield de Corporación Moctezuma en los últimos años ha sido un buen nivel de dividendo. Considerando con las otras acciones. Generalmente las acciones no tienen un dividendo tan alto. Entonces Corporación Moctezuma ha logrado hasta entonces mantener un buen nivel de dividendo. Y vamos a ver entonces la última empresa, el historial de OMA. Tenemos aquí el historial de OMA. No ha distribuido el dividendo el año pasado. Pero también viene con un historial bastante positivo y creciente ya hace muchos años. Y regresó a pagar dividendos ahora en 2021. Y fue el dividendo más alto de su historia. Entonces, ¿qué te parecieron estos anuncios? ¿Tenías algunas de estas empresas dentro de tu portafolio? Deja aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en los próximos anuncios. Y un abrazo.